Eres lo que siempre había soñado Y contigo quiero envejecer Eso te diría si pudiera Pero no puedo porque estás junto a él Y es que se te nota en la mirada Y en tus labios yo lo puedo ver Tienes ganas que yo te pueda querer Dímelo tú primero No voy a ser sincero Pero es que ya no aguanto más No aguanto tenerte aquí tan cerca Sabiendo lo que piensas Y que no nos digamos nada Dímelo tú primero No voy a ser sincero Pero es que ya no aguanto más Yo aguanto tenerte aquí tan cerca Sabiendo lo que piensas Y que no nos digamos nada Yo no quiero compartirte ni un poco Y aunque lo que digas suene un poco loco Cuando tú me miras no puedo más Cuando yo te miro solo puedo imaginar Entre tú y yo hay tanta química Entre tú y yo hay tanta química Que aquí ya no cabe nadie más Si te atreves dime la verdad Entre tú y yo hay tanta química Entre tú y yo hay tanta química Ya no quiero ni disimular Si te atreves dime la verdad Dímelo tú primero No voy a ser sincero Pero es que ya no aguanto más No aguanto tenerte aquí tan cerca Sabiendo lo que piensas Y que no nos digamos nada Dímelo tú primero No voy a ser sincero Pero es que ya no aguanto más No aguanto tenerte aquí tan cerca Sabiendo lo que piensas Y que no nos digamos nada Entre tú y yo hay tanta química Entre tú y yo hay tanta química Que aquí ya no cabe nadie más Si te atreves dime la verdad Si te atreves dime la verdad